muy buenos días y entusiastas espero que estén súper bien hay que empezar la semana con toda la actitud y hoy vamos a hacer una rutina de glúteos para tenerlos paraditos redonditos cachetones vénganse primer ejercicio vamos a sacar 12 repeticiones por pierna bien concentraditos aquí me quedo pero me voy a llevar la rodilla al pecho voy a bajar y la otra es la que llevamos atrás 1 2 despacio si pasa eso no se preocupe nos acomodamos de nuevo y vamos a estar bien concentraditos bajo 3 4 5 6 7 7 8 9 y 10 cambio de pierna inhalo exhalo 1 1 2 3 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 7 10 y 10 bajo mi mancuernas y me voy a quedar aquí estirando un poquito para recuperarme así estiro y ahora vamos a sacar 15 repeticiones del segundo ejercicio Agarro mis dos mancuernas, de esta forma, abro mis piernas y voy a balancear las mancuernas. ¡Pum! ¡Pum! Así. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Ahí está. Me sigo moviendo, recupero mi respiración y vamos a pasar al tercer ejercicio. Vamos a hacer patada para glúteos. Por eso yo ya tengo mis grilletes bien acomodados. Voy a sacar diez repeticiones por pierna con un peso moderado donde yo pueda sacar solo diez repeticiones y apretando bien nuestros glúteos. Entonces, vénganse. Me acomodo. Levemente, punto hacia afuera. Así. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuelgo mi pierna, ocho, nueve, diez. Tres, tres, cambio. Y vámonos. Me acomodo de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, tres, cuatro, seis, ocho, nueve, diez. Listo. Para ver muy buenos resultados de este entrenamiento para glúteos y entusiastas, les recomiendo sacar cuatro series de cada ejercicio y también llevar una muy buena alimentación. Los invito a dejarme sus comentarios aquí abajo del video para que me cuenten qué tal, cómo les fue, cuántas series sacaron, con quién lo hicieron. Los quiero mucho y entusiastas. Adiós.